¿Qué es la historia chilena? Hay muchas ganas de la gente por conocerse, por saber quiénes fueron. La única forma de saber quién eres es saber quién fuiste. Y es la única forma también de saber qué es lo que vas a querer o no querer para el futuro. La necesidad de saber de la propia historia, como quien conoce su propia familia. La historia chilena no está protagonizada por 30 políticos y 30 militares. Es un pueblo completo, sus gremios, su artesanado, sus profesores, sus estudiantes. Y esos protagonistas que solamente en la historiografía reciente están comenzando a aparecer, estuvieron vedados por mucho tiempo. Hay muchos pasajes de nuestra historia también que fueron sesgados, que fueron escondidos derechamente por temor al daño de las instituciones durante mucho tiempo. Recién hay reformas que apuntan a conocer más los procesos en los que estuvo involucrado el pueblo chileno. Esa necesidad es imprescindible, y así lo está entendiendo la gente parece, para poder dar respuesta a por qué estamos donde estamos y por qué queremos lo que queremos. Entonces es contingente, no es la historia algo que le pertenezca a los museos. Es política, es actual y es imprescindible. Gracias. 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 Gracias.